Radio Zona 1 Si no estas conmigo nada importa El vivir sin verte es morir Si no estas conmigo hay tristezas Y la luz del sol no brilla igual Tu amor los celos reconstrué Y el temor no me deja dormir Dime tu que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Para ti mi amor mi paloma Si no estas conmigo nada importa El vivir sin verte es morir Si no estas conmigo hay tristezas Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Sin tu amor yo voy a enloquecer Sin tu amor yo voy a enloquecer Música 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 Música